Luis Ángel Ortiz, hoy tengo que decir bien por Junior de Barranquilla, siete goles y ahora a reales, eso sí quiero ser claro, no siempre se va a golear pero lo importante es que va por el camino va rumbo a querer clasificar todavía no se está clasificado está fuera de los ocho, hay mucho trabajo que hacer todavía. Me descarga una foto y un video que tengo ahí es que accidente, ¿a usted le parece que lo de Titi Rodríguez fue un accidente? Fue una irresponsabilidad irresponsabilidad total yo creo que se gana dos fechas dos fechas y un bancazo o sea, las dos fechas porque eso fue roja directa y más el bancazo. Igual a veces el tema de la roja directa depende de cómo también lo interprete la comisión según lo que informa el árbitro, a mí me parece que fue un poco exagerada porque ayer en un partido, no recuerdo en cuál, también hubo una situación parecida en donde el jugador, creo que fue en el partido nacional, en la noche y al jugador sinceramente se me escapa, no le sacan la roja, le sacan la amarilla, algo similar a lo que hizo el Titi entonces, depende también de lo que informa el árbitro, determinarán si son dos fechas o una fecha. Ahora, en ese tema del bancazo a mí no me parece, Juan, porque igual yo siento que también estaba la calentura del partido, sí me parece un acto irresponsable, pero ya después cuando se cumple la sanción, determinar que el técnico lo ponga en el banco o sea, lo blanquee, por decirlo de alguna manera en un par de partidos, si no me parece si algo demostró el Titi, desde que ingresó al partido, incluso después de la expulsión, es que quiere jugar con el equipo, demostrar todo lo que sabe, y que ya marcó un gol, sí, Juan, pero igual también estaba la calentura del partido lo que le pasó a él, le pudo haber pasado a alguno del cuerpo técnico de Junior fácilmente, por la forma como actuó, por lo menos yo veía a algunos integrantes del cuerpo técnico, estaban desesperados, yo no sé si el árbitro no los expulsó de casualidad, por lo menos José María Paso, yo lo vi bastante eufórico en ese banco de suplentes y lo que pasó después en el túnel que todavía no se ha aclarado la situación yo he estado averiguando yo he estado averiguando que eso que subió el de Unión Magdalena, Percy Moncada tiene una fractura en el brazo, y tiene un problema en el ojo, entonces si uno tiene una fractura en el brazo y un problema en el ojo, ¿cómo meten la mano? sí, sí, digo, digo, pregunto pregunto, entonces, vamos también a a estar analizando, porque es que yo creo que todo fue nefasto con el caballo Márquez con la tribuna, que desde que le tiraron la botella a James desde entonces, a hoy Sergio, ¿cuántas veces hemos hablado de la tribuna occidental tirando las botellas a la gente? porque es que la gente también se tiene que comportar obviamente, lo que hizo el caballo Márquez fue también lamentable claro, pero no puede las personas caer en esto ya cuando va ganando 7 a 1 Tití Rodríguez, lo único que tenía que hacer era reírse, reírse darse la vuelta, hacer disque, oh mijo vamos ganando, y listo y lo mismo, el banco de suplentes entonces, también hay que tener la misma inteligencia emocional no solo para manejar las derrotas porque lo hemos hablado siempre de manejar las derrotas pero la inteligencia emocional para las victorias y yo les aseguro sin haberle preguntado que Arturo Reyes cuando terminó el partido quedó caliente y no quedó feliz por la expulsión de Tití porque se formó un revuelco ahí en el túnel eso también hay que hay que darle manejo porque es que si tenemos jóvenes del Barranquilla lo más probable es que le vayan a querer buscar la piedra a los jóvenes del Barranquilla y no a Tití Rodríguez que yo creo que a esta edad ya uno sabe si se le huela o no se le huela la piedra Sí, completamente de acuerdo Juan ahora en esa parte de Ricardo Márquez para suerte de la gente de Junior hablando de la tribuna como tal el jugador esquiva la lata porque ni siquiera le tiraron uno en plástico tiraron una lata al jugador o sea, el jugador fácilmente pudo dejar la cara para que lo golpeara y eso iba para sanción inmediata seguramente Terrible yo no sé si esto va a terminar en algún momento que ya no vendan latas en el metropolitano y que sirvan la cerveza en el vaso porque no puede ser esto una constante de paso pocos estadios en el país tienen este beneficio o beneficio o esta libertad de ser una sociedad que se comporta relativamente bien porque últimamente no lo estamos haciendo y hay que decirlo las cosas buenas se dicen las cosas malas también tenemos que decirlas lo de la lata no sé me parece que pueden servirlo y entregarlo en los mundiales por ejemplo las botellas de agua y de la gaseosa que patrocina el mundial a ti te lo sirven sin tapa no sé por qué ayudas igual tú la puedes tirar con tapa y eso queda ahí pero también de pronto se sale el líquido digo buscar algún manejo porque es constante las latas en la pista atlética pero constante también hombre y nosotros que estábamos al frente Sergio de todo ese espectáculo hombre el equipo va ganando 7 por 1 independientemente de que sea Ricardo Márquez que a él le gusta provocar también a la hinchada porque no es un santo de devoción también el jugador Samario pero hombre como se van a poner en occidentales en eso y no es la primera fue Juan porque ya los he visto varias veces pero yo creo que también nosotros o la gente que no se comporta mal debe comenzar a denunciar a todas estas personas y estar diciendo a ver quién porque ahora mismo solo se habla de la tribuna occidental y son 6 10 15 desadaptados que hoy tienen a la tribuna occidental con esa boleteada de que no que son los que siempre se tiran todo hay que dejar las cosas bien yo los invito si usted va a occidental desde hace tiempo y diga está viendo a alguien tirar algo vaya y denúncelo échelos para adelante eso así funciona en la sociedad ahora ayer en el clásico capitalismo también hinchas de millonarios de occidental lanzando cosas es generar la cosa claro siempre no hay cultura esa es la palabra no en todos para no si dejaran vender cerveza ahí no hay que comportarse porque si no pronto va a llegar la sanción va a llegar un jugador póngalo usted el partido con nacional el fin de semana que es más vivo deja la cara deja el cuerpo la lata le pega puede cortarlo y ahí se viene una sanción yo digo yo siempre he criticado cuando suceden estas cosas por la cantidad de cámaras que en teoría hay en el estadio metropolitano por todos nosotros los ciudadanos que aportamos siempre a todos y digo si no van a mostrar las imágenes por lo menos revísenlas ya así de sencillo si ustedes consideran que puede ser contraproducente que lo de la sanción esto revisen ustedes internamente y seguramente el buen zoom que tienen esas cámaras puede identificar quién tira esa lata pero es que ni una ni la otra esto es una crítica constructiva la crítica constructiva así de sencillo porque cada vez yo pregunto y las cámaras que revisan la gente qué onda pasa algo o no pasa algo esto tiene que haber vigilancia para todos no, no pasa nada Juan no pasa nada